ah 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 la ruta ah calma cabros ah es el que está atrás 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 si ese porque se ve de valle nevado también ese es tremenda wea me hicieron me invitaron a la escuela que lindo que lindo esto es mirado que wea mas linda hola 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 rezagados pero llegamos ah este es Gatorade transparente de la cordillera buena buena 100% mineral la bolera jajaja donde es que la agua así que no se va a dar no se va a dar no se va a dar ya pues vamos se queman las fotos los el 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 Gracias por ver el video